Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Una presentación de Bancaol El banco que nos une ¿Qué tal? Muy buen día Gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy Usted lo sabe Es nada menos Que ya Nueve de diciembre Quiere decir que estamos A marchas forzadas Con el asunto de la Navidad Dieciséis días de la Navidad Y la verdad Avanzando este asunto muy rápido Hoy nueve de diciembre dos mil diecinueve El año Lunes Iniciando la semana Y agradeciéndole que nos esté acompañando A lo largo de todo este día Aquí en las transmisiones de Lobo ciento seis punto uno Uno y de Lobo TV En muchos canales En muchas frecuencias Las redes sociales Le platico un poquito Estamos a través del canal sesenta de Cosmo Cable Y de Lobo ciento seis punto uno en la radio Lobo TV punto com El Lobo ciento seis punto com La aplicación de Android y Apple El Lobo Stream También está disponible Para que usted la descargue Y ahí Con todo gusto También estamos en vivo Para usted Como todos los días En la aplicación De 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 App Store y Play Store Llamada El Lobo Stream De verdad Nos da mucho gusto que la descargue Porque nos lleva a cualquier parte Y luego estamos en el Facebook En Facebook Usted nos encuentra en la página De Lobo ciento seis punto uno Y también en la de Lobo TV Chihuahua En ambas Con la oportunidad De De escucharlo a través de los mensajes De leerle Y también de compartir La publicación De que le ponga likes Caritas Manitas Lo que usted quiera Lo importante es estar en contacto A través de nuestra Nuestra transmisión De Facebook Y por supuesto También estamos A través de El WhatsApp Recibiendo mensajes Quejas Dudas Sugerencias Todo lo que usted desee En el WhatsApp Seis catorce Ciento seis uno Cero setenta y cuatro Seis catorce Ciento seis uno Cero siete cuatro Ese es el WhatsApp De Lobo ciento seis punto uno Para que nos haga el favor De estar permanentemente En contacto Ojalá Ojalá que así sea Y que nos acompañe Gracias pues a todos Por estar con nosotros Y aquí estamos listos Para llevarle las notas Más relevantes De las últimas horas En la ciudad Déjeme le platico Chofer es el posible Culpable del accidente Dicen Que iba Bajo influjo de droga Presenta Nuevo grupo político Se llama Colectivo Ciudadano Le voy a platicar De qué se trata Encienden el árbol Del municipio Y realizan Carrera de Santas Este domingo En el centro de la ciudad Calendario de vacaciones Para diciembre Aquí le platico Cómo van a ser Y cuándo Las vacaciones De los próximos días Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Este Ayer Se dio a conocer Que el agente Del ministerio público De la fiscalía De zona centro Distrito zona centro En el municipio Delicias Fórmulo imputación En contra del Probable responsable De los delitos De homicidio Impludencial De catorce personas Víctimas Y también De los lesionados De que son Veintisiete En total Por el accidente Automovilístico Que días atrás Como usted sabe Realizó en esta carretera Delicia Sausillo En donde se cobró La vida de catorce personas Eso fue El saldo Hasta el momento De este accidente Tan grave Y tan lamentable La audiencia Fue presidida Por el juez De distrito judicial Abran González Y se efectuó En el hospital Donde se atendió El imputado De nombre Cristian D Señalado Como el conductor Del camión accidentado La madrugada Del pasado Cinco De diciembre En el kilómetro Ciento veinticinco De la carretera Sausillo Delicias Los hechos Que se le atribuye Derivan de un percance En el camión De la línea Nómada Tours Placa Siete nueve ocho R guión uno RM guión uno Que se impactó Contra el muro De contención Del puente El Barril Para terminar Volcándose Después de este choque Causando la muerte De diez personas En ese momento Y cuatro más Que han fallecido En diferentes hospitales En la atención médica Que recibía El once de diciembre Se realizará La siguiente audiencia Para ver Y determinar La situación legal Por lo pronto El probable responsable Es él Hay quien dice Que la principal causa Por la que se dio Es porque salió Positivo al doping De uso de drogas Y que probablemente Estaba bajo De la droga Al momento De conducir El camión Así que Pues es una Noticia importante Ahora hay que ver Hasta donde La empresa Compañía De este camión Responde Tanto por sus trabajadores Como por su unidad Aquí es muy importante La empresa La empresa de transportes En este accidente Tan grave Que se presentó La semana anterior En otra información Con la presencia Del exalcalde Marco Quesada El alcalde De Ciudad Juárez Armando Cavada Invitados especiales Inició Colectivo Ciudadano Estuvo Beatriz Pagés Estuvo también El Odor Araiz Estuvo también Pues gente Que estaba en el PRI Y que ahora ya está En este colectivo Ciudadano Que se llama El evento se realizó En el Salón Verona Y dicha organización Será una propuesta electoral Para el 2021 No se sabe Si va a ser una propuesta Real, completa O sea, si va a haber Espacios para todos Los que están ahí Y van a presentar Candidato a gobernador A todas las presidencias A todas las diputaciones O si estamos hablando De únicamente Algunos puestos Seleccionados O sea, si tienen Candidato en Chihuahua Pero pues En Matachigno Pues en Matachigno No va a haber candidato Y en la sierra No va a haber candidato A diputado Pero a lo mejor En la zona de Chihuahua De Cuauhtémoc Hay la mayoría O todos No sabemos Es decir Están organizándose Y tratando de salir adelante Como un organismo político Independiente No precisamente un partido Aquí los candidatos Tendrían que ser independientes Puesto que no hay Una solicitud de registro Hasta este momento Ante las autoridades electorales El colectivo ciudadano Está Este Realizado por diversos Empresarios Políticos Y exfuncionarios Que se reunieron Para presentar Un grupo político El que busca integrar A todas las personas Que quieran un cambio En la política De nuestro estado Beatriz Pagés Habló así De la visión Que ella tiene De los chihuahuenses Que participan En este En este colectivo Vamos a escucharla Bueno El país es grande Ustedes son Una sociedad Siempre muy Muy echada Para adelante Son revolucionarios Por naturaleza Y creo que Gracias a ustedes Van a poder tener En el futuro Un mejor gobierno Está diciendo Que hay un mejor gobierno Por su parte El exalcalde Marco Quesada Explicó Que esta es una presentación De un organismo Que es opción A una opción A los partidos políticos Porque han dejado De representar Los intereses De los ciudadanos Mismos que el colectivo Pretende tomar Desde la ciudadanía E impulsar Nuevas participaciones En el ámbito político Incluyendo a la sociedad Aquí está Marco Quesada Invitando en sus redes sociales A participar Dentro del colectivo ciudadano Hola amigos Mucha gente me ha preguntado Que es colectivo ciudadano Colectivo ciudadano Es Dejar a un lado Los intereses personales Para poder Poner por encima de ellos El interés del estado Buscando la unidad Es discutir Los problemas Del estado Con sus diferentes regiones Y comprometer Con la solución Y por último Es convocar A gente valiosa Para que aporte Sus talentos Sus capacidades Y construir un equipo Que pueda participar En el 2021 Eso es colectivo ciudadano Te invitamos Nos daría mucho gusto Que puedas formar parte De esta gran familia Invitados todos Como dirían Ahí está pues ¿De qué se trata? Bueno De una opción política nueva Buscando esta ley De participación En la cual Hay la opción De tener candidaturas Candidaturas independientes Que no de un nuevo partido político Como le digo Hasta el momento Y que estas candidaturas Independientes Tengan cierto Pues golpe en la sociedad Cierto cambio En la política Marco Quezada ha dicho Y aquí estuvo En estos estudios Con mi compañero Pedro Chávez Que él sí está buscando La candidatura Y que quiere ser Quien represente El gobierno estatal En el 2021 Bueno Este Esta tarde A la tarde de ayer Perdón Autoridades municipales Presentaron El árbol Del centro De la ciudad Las imágenes Hablan por sí solas El encendido Del árbol Que la alcaldesa Realizó el día de ayer En el centro De Chihuahua Quedó Muy bonito Iluminado Con unas zonas De fotografías Padrísimas Bueno Ayer estaba llena Primero La encendió El árbol No porque La encendió El árbol Pues fue El evento Primero Que se dio Ahí en la Plaza de Armas Y luego después De este evento En el que hubo bailes Y presentaciones Y todo esto Ahí en el escenario Y que le digo Encabezó La alcaldesa Maru Campos La gente se pasó También a tomarse Fotos en la villita En la calle Con todas las estrellas Estas que tienen La zona de regalos Y una estrella grande Donde te puedes Fotografiar En el centro De la ciudad También está muy bonita Es un paseo Que realmente Se lo recomiendo Paseo de Navidad Que incluye La Plaza de Armas Que es la parte Que adorna La presidencia Municipal Y también La zona De la Plaza del Ángel Y este corredor Que se da Entre estas dos áreas Pues son muy bonitos Lugares para tomarse Fotografías navideñas De la temporada En este evento Participaron Pues miles De personas Y estuvieron Viendo los Fuegos artificiales Y estuvieron ahí En ese momento Del encendido Del árbol Hay que decir Que la alcaldesa Habló De estar unidos De que todos Estemos juntos En esta temporada De Navidad Y de que por supuesto Haya una opción Para que Chihuahua Sea realmente Un lugar En donde Continúe La unidad Y el trabajo Por la ciudad Maru Campos En el encendido Del árbol navideño Brindó un mensaje Donde invitó A los ciudadanos A continuar Trabajando Y unidos En favor de Chihuahua Esto durante El encendido Del árbol Como le dijo Oiga Y también hubo Carrera de Santas Esto estuvo muy padre La carrera de Santas Mira ahí están 800 Santa Claus Hubo unos que nada más Se pusieron el gorrito Otros que si Completamente vestidos Hubo hasta mujeres Con el Con el vestido puesto Mire de Santa Claus El chiste es que Todos estaban corriendo Y todos estaban Apoyando Y haciendo porras Y todo esto La verdad es que fue Un momento muy interesante Desde niños Adultos En la gran carrera De Santas Que fue Pues Veramente recreativa Entre caminar Y correr Y trotar Ahí van los Santas Mire ahí van Todos corriendo Y todos buscando Desde el que tenía Las barbas Hasta los que verdaderamente Estaban totalmente disfrazados Ahí está pues La carrera de Santas Que llamó mucho la atención Ayer en el centro De la ciudad Esta es el Este La información Vamos al clima Y luego volvemos Estamos por la mañana Regresamos Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana Una presentación De ECOGAS El gas natural Bueno El frente frío Número 21 Impulsado por una Masa de aire ártico Recorrerá En norte de México Interaccionará Con un vórtice De núcleo frío En la atmósfera superior Y con la fuerte ingreso De humedad Del océano pacífico Estas condiciones Darán origen A la tercera tormenta Invernal Y a lluvia fría En el estado De Chihuahua Con la posibilidad De nieve En las sierras De Baja California Sonora y Chihuahua No obstante En el resto Del territorio nacional Prevalecerán Condiciones de tiempo Estable Con el cielo Despejado Ambiente Cálido Durante el día Y baja probabilidad De lluvias Para los estados Se espera Cielo nublado A medio nublado Como le digo Con lluvias puntuales Ojalá que sean Buenas lluvias Y bueno Las temperaturas ECOGAS Las tiene En Chihuahua 23 la máxima 9 la mínima En Juárez 13 también Con 9 grados Guerrero 15 la temperatura Más alta 3 la temperatura Más baja En Jiménez 26 la temperatura Mayor Y 9 la temperatura Menor Ojinaga 23 grados La temperatura Alta Y 11 la temperatura Más baja Huachochis 13 la máxima 4 la mínima Y en Madera 9 grados La más alta Y 2 la temperatura Mínima Vamos a mensajes Estamos por la mañana Volvemos Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Una presentación de ECOGAS El gas natural Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados De arroz Soya Y trigo Trienem Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Trienem Llamando al 411-1858 Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 Departamentos Misión 12 cámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia Las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión 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 Siempre hay algo Importante sucediendo En Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Silencio El Lobo El Lobo Impresos É fountain Ojinaga El Lobo La imprenta que piensa en ti La imprenta que piensa en ti El Lobo Tu-ono La imprenta que piensa en ti 414-2 Tu-ono Tu-ono El Lobo Não Tu-ono Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el Palacio de Gobierno. Gracias. 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 Asuntos. Gracias. 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 No entiendo qué les ha pasado eso a ellas y que hay zonas tan violentas que que casi como que desfogue pero pues como luego dicen peguele al costal no les pegue a las personas o sea hay que desde sacar esta coraje de otra forma y buscar además de pues de la manera inteligente las mujeres lo saben hacer hombres son redes inteligentes para eso hacer algo que llame la atención y un punto que de verdad nos ponga a reflexionar a los hombres sobre las cosas que hemos hecho mal, que seguramente son muchas y durante muchos, muchos años, cientos de años probablemente. Ojalá que se sigan haciendo este tipo de manifestaciones para visualizar lo que tenemos que componer. En el caso de las mujeres hay todavía muchas cosas. Yo digo que es mejor este tipo de protestas que otras que se han dado. Bueno, el diputado integrante de la Comisión de Feminicidios al interior del Congreso Benjamín Carrera Chávez dio a conocer que una magistrada de Ciudad Juárez les planteó a los legisladores el poder considerar ratificación de feminicidio como un delito autónomo y no como parte de un articulado bis. En este tenor el diputado de Morena detalló que la respuesta que le brindó a la Comisión de la magistrada fue que se estará analizando por el tema de las agravantes que ahora se están considerando como razones de género. Asimismo declaró que debido a que no se acabó con la discusión al respecto será un tema que seguirá siendo analizado por los legisladores y aún más porque hay la posibilidad de que algunos procesados pudieran quedar libres al darse reducción a las agravantes de los feminicidios. Aquí está Benjamín Carrera. La visita de una magistrada de Ciudad Juárez que está muy metida en este tema nos hacía una serie de observaciones, una serie de sugerencias sobre la tipificación de este delito. Entre otras cosas ella plantea que lo podemos analizar como un delito autónomo, es decir, hacer un articulado preciso en lugar de hacerlo como bis, como se está planteado en las iniciativas. Sin embargo, pues quedamos de seguirlo platicando por el tema de las agravantes, ¿no? Hay que recordar que hay ciertas agravantes que estaban tipificadas antes que nosotros en la comisión las estamos considerando como razones de género. Esto con la intención de que sea esto más más grave. Bueno, ahí está la la noticia de la feminicidio. Hablando de esto y de los agravantes y demás, un tribunal de control declaró ilegal la detención de la mujer que fingió estar embarazada al considerar que primero la detuvieron y después investigaron. Es por ello que el juez no entró en el estudio del posible delito de falsedad ante la autoridad porque el proceso penal no pasó la primera etapa. La joven fue trasladada de la décima segunda sala de judicial a disposición del juez de control, quien con dos agentes del Ministerio Público le solicitaron que declarara de legal detención de ella. Sin embargo, el juez ordenó su liberación porque dijo que la joven fue detenida por falsedad de declaración al fingir un embarazo, pero que esto se hizo antes de investigar lo que había pasado en realidad y una presunta privación de la libertad no podía autorizarse. Entonces, bueno, pues el juez determinó que esta Mariana, la la mujer que fingió el embarazo en Juárez, quedara libre. Me parece bien, me parece también que tenemos que encontrar la forma de que las redes sociales sean seguras, porque entre más casos nos demos cuenta por redes sociales de desaparecidos o desaparecidas, porque también hay algunos jovencitos que lo hacen así, de personas que tienen alguna problemática y que al después nos enteremos que andaban mintiendo a la familia o que había problemas como el caso de la familia de Laura Karen en México, de la bailada y de las copas y demás. Lo único que pasa es que desvirtuamos el canal para comunicar estos hechos y entonces la gente empieza a dejar de creer y ocurre el fenómeno de Pedro y el Lobo. Probablemente ahorita no, probablemente las redes sociales están iniciando este servicio a la comunidad de tratar de comunicarnos rápido algo malo que pasó, pero entre más casos se den así como estos, lo que va a pasar es que se desvirtúa el canal y entonces ya se tiene dudas de si es cierto o no y ya no sirve el canal de la misma forma. Por eso ojalá que así lo comprendan estas personas y no que haya un castigo propiamente, pero sí una llamada de atención cuando se mal utilice esta información para que sea lo menos posible. Vamos a mensajes y volvemos, no se vaya, estamos por la mañana, regresamos 614-106-1074 y en Facebook Live. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo, noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. Es la ley 102.5, la mera mera la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Pesito y la región, aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Conoce usted los beneficios del ajo, favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera, en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, SFM 5.9. Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV, contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com. Land, ambientes que fascinan. Oye, qué bonita reunión en casa. Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto. Los muebles, la decoración. Todo está en armonía. Habita, decora, inspira. Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio. Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, local 32B. Elinira, el client, el comentario, un tupa. La visión, la visión, la visión, el mejor queiskas. Ya muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Detrás viene la celebración de la Virgen de Guadalupe, que como mexicanos tiene un especial impacto. Y que viene, no simplemente como algunos dicen, a subrayar la presencia materna o femenina en la iglesia. La Virgen de Guadalupe viene a desatar un dinamismo evangelizador que desde el inicio ha sido muy significativo. A partir de 1531, la historia de la evangelización en México tomó unas dimensiones insospechadas. La presencia de Santa María de Guadalupe es un testimonio magnífico de evangelización inculturada. Es momento de la entrevista por la mañana. Bueno, mire, aquí tenemos a Ernesto Salayandí el día de hoy en la entrevista. Bueno, nos vimos hace unos días, alguna cena por ahí, y yo le saludaba. Hoy ya me estoy enterando de que fue un año complicado para Ernesto, más de lo que yo creía. Yo sabía de que había estado en el hospital una vez, pero no fueron varias, y por distintos motivos. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Bien, amigo, bien. Jonathan, gracias. Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Eso es lo importante, que ahora ya estamos bien y ahí vamos caminando ya rumbo a la recuperación. Bueno, ahora nos traes una serie de libros que tú has escrito, los cuales tienen que ver contigo, pero también con la gente en general. Porque a veces dicen, es que es su historia, pero sí es su historia, pero en la que está reflejada en algunos de ellos. Y en el otro son libros que tú tomas de tu experiencia para poner a disposición de la gente que luego tiene problemas y que a veces creemos que son muy grandes, y no es más que componerle un poquito adentro para poder proyectar hacia afuera. Así es. Ahorita la situación emocional está muy grave, muy delicada. Problemas de drogas, problemas de depresión, problemas de ludopatía, vigorexia, trastornos alimenticios. Y la idea y el espíritu de los libros es ayudar a las personas que caen en desgracia. Pero también tienen el espíritu de prevenir. Más vale crear costumbres que corregir mañas. Más vale prevenir que lamentar. Y romper con esa cultura equivocada que tenemos de tapar el pozo después del niño ahogado. Esta enfermedad es una enfermedad perversa, es una enfermedad muy cruel. Te roba el trabajo, te roba la familia, te roba tu salud, tu imagen, tu dinero, te roba absolutamente todo. Sí, y son adicciones que ya son muchas. Ya no podemos decir que, ah, es que es el alcohol, es que son las drogas, es que es el juego, es que es la pornografía, es que... O sea, todo crea una adicción, las redes sociales, y que finalmente lo que hace es que te quita tu personalidad y te transpone otras, y entonces empiezas a hacer cosas que no lo hubieras hecho de no ser con esa adicción que tiene. Claro, claro, yo perdí el sano juicio, me volví loco, y drogado, alcoholizado, lo narro en mis libros, traté de matar a mi mujer. Yo estaría ahorita en la cárcel. ¿Por qué? Porque un alcohólico, un drogadicto como yo, no mides la ira, desborda la ira, eres mechacorta, no se te puede decir nada porque luego, luego explotas. Y el alcohólico, que no tiene noción de su enfermedad, pues sigue haciendo mucho daño. Yo hice un daño tremendo a la familia, gracias a Dios recuperé, tengo 20 años limpio, los años no son recuperación, lo que es recuperación son los hechos. He podido recuperar a Ernesto, recuperé a mi mujer, recuperé mi sano juicio, recuperé muchísimas cosas, que el alcohol y la droga me lo robaron. Y ahora, hay que decir que cuando te presentan estas situaciones, pues lo ideal sería que uno decir, puedo enfrentarlo, pero muchas veces se requiere de algo, de alguien, de una instrucción, como el caso de este libro, que te oriente, ¿no? Sí, claro, es una enfermedad compleja, a mí me costaba mucho trabajo decir, soy alcohólico, decía, no, alcohólico es un té por ocho, y más trabajo me decía, soy drogadicto, y más trabajo me costaba decir, soy farmacodependiente, porque lo soy, que soy maniaco depresivo. La enfermedad emocional es muy triste y muy cruel, pero tuve que aceptarla, tuve que derrotarla, para poder enfrentarla y poder controlarla. En la saliva del diablo, que es un libro muy crudo, es mi testimonio de vida, de cómo lo perdí absolutamente todo, y muchos compañeros y compañeras me regalan su testimonio, de cómo cayeron ellos también en las garras del alcoholismo y de las drogas. La gran mayoría de las personas que me regalaron los testimonios, ya no están con nosotros. Mira. Esta carrera infernal, no hay quien le gane. La saliva del diablo es un libro, me dijo una señora un día, oiga, ¿por qué tan crudo el nombre, La saliva del diablo? Pues pregúntele, le dije a la esposa de un alcohólico, ¿cómo le va a esa pobre mujer con un alcohólico en casa? Claro. ¿Cómo le va a esa pobre mujer con un hijo marihuana? Bueno, ahora con la marihuana, los efectos que tienen, que estos marihuanos son muy agresivos, muchos patean a su mamá, muchos golpean a su papá, muchos hacen un tremendo daño en casa. ¿Por qué? Porque la química les perjudica el cerebro considerablemente, y en los libros manejo mucho el tema del daño que provoca la marihuana, como este libro de un drogadicto en casa, que es informativo, orientación, concientización. La gran preocupación mía es que es una enfermedad genética, y la venimos arrastrando de abuelos a padres, de padres a hijos. La negrosis se hereda, la pereza se hereda, las malas mañas se van transmitiendo, y también las malas mañas y las conductas tóxicas se contagian en hogares disfuncionales. Y a donde volteemos, los hogares son disfuncionales, carentes de valores, carentes de principios, y cuando llega la marihuana al muchacho o a la niña, es así como si entrara el niño a la dulcería, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy propensos, muy frágiles, ante cualquier tipo de sustancia. Esto me lleva a un asunto, se está ahorita, y aquí nos han hablado un par de senadores de ellos, la ley de que probablemente la quieran legalizar. En dos vertientes, lo de la medicina, que parece que ahí va eso un poquito más adelante, pero también dicen de forma lúdica. Y yo creo que es el... Mire, yo sé que a veces parece esto muy extremista, pero yo siempre he sentido que cualquier tipo de sustancia que crea adicción no debería ser legal. Y le voy a decir por qué, porque siento, aunque me dirá, bueno, y el alcohol y el tabaco y todo esto son legales, sí, pero son etapas en las que nos dimos por vencidos. O sea, en las que dijimos, ya no podemos controlarlo, vamos a regularlo, pero también siento que detrás hay un gran comercio. Y muchas empresas grandes que dicen, yo sí tengo interés, porque yo voy a ganar de esto, ¿no? Así como hay grandes empresas de casinos y de... O sea, si hay gente que dice, bueno, pues tú trata de controlarte, pero yo voy a... Mientras yo voy a ganar de todo esto que está pasando, ¿no? Sería una decisión muy triste y muy torpe, porque esta es una enfermedad de salud mental. Es una enfermedad física, es una enfermedad social, es una enfermedad familiar. Y esto aumentaría el número de adictos. Son muchos los temas. La marihuana causa daño. Y del cristal, ahorita que es la moda, la droga más peligrosa que hay, antes de llegar al cristal son marihuanas. Y ahora con tanto producto químico para que la marihuana crezca muy rápido, los daños son tremendos. Tremendos. Pierden la memoria, pierden la vista, los dientes, pierden la tez de la piel. El marihuana se abandona en sí mismo, empieza con las uñas largas, el cuello sucio. Empieza a tener un lenguaje vulgar, un lenguaje totalmente distante al niño que conocimos años atrás. Entonces, definitivamente la marihuana sería un error garrafal. ¿Qué ha pasado ahora con los fármacos? Estamos llenos de fármacos dependientes. ¿Por qué? Porque el consumo de antidepresivos es altísimo. Y esa es la razón de que hay tanta farmacia. En Chihuahua hay una cantidad impresionante de farmacias. Como también la ludopatía. Legalizan la ley de juegos de azar, consideran los casinos y empieza a crecer esta adicción que es peligrosísima, la ludopatía. Ahora tenemos otra adicción que es fuertísima, que es la vigorexia. Que es la adicción a los gimnasios. Hay gente que se pasa ocho horas enteras frente al espejo en un gimnasio. Y esa es una adicción. Que esa es una adicción, es algo que no puedes controlar. Ahora, lo que tienen los libros es que te dan mucha información, en mi propia experiencia, pero también te dan información bien fundamentada, documentada, de lo que es esta enfermedad. Es una enfermedad emocional, que hay que tenerle respeto. Como padres de niños, adolescentes, debemos de informarnos para que estos niños no caigan. No caigan en el infierno que son las drogas. Busos capeluzos, tienes espíritu. Eso es para eso, ¿no? De prevenir a los niños desde antes de nacer, desde su manera de caminar, de hablar. Que sean niños caime bien. Muchos niños son niños caimamal. Y esos niños caimamal son insoportables. Pero estos niños tóxicos son los candidatos a ludópatas, a drogadictos, a marihuanos. Es ahí donde empieza el problema. Esto también tiene que ver con la relación de pareja. Secuestrada por un neurótico, estas relaciones tóxicas, donde él o ella se adueña de la persona, y se hace adicta, la mujer se hace adicta al adicto. Sí, claro. Codependiente totalmente. Y así, la codependencia es otra enfermedad que no se considera como una adicción, y es una adicción la codependencia. Muy bien, ¿todos estos libros dónde los conseguimos? Mira, que nos llamen, por favor, al 614-256-8520. Me piden información, les paso el temario, y los vendo en mi estudio. Yo estoy aquí muy cerca, en el canal, ahí en la 18 de marzo, 2503. ¿614? 256-8520. 256-8520. Hay temas específicos, como él dice, para parejas, para niños, para personas que están viviendo en este momento la crisis de alguien adicto a alguna substancia, o al juego, o a todas estas modernidades que hoy tenemos. Estos también son adicciones, estos asuntos. Sí, claro, claro. Es la mitad de la vida, la tenemos aquí, pero... Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque además vives a través de las fantasías, porque el que vive con una relación a 10 kilómetros o a 100 kilómetros de donde él está, pues realmente no la tiene. Claro. Es muy complicado. Ahora, la gran ventaja es que podemos vivir en paz, podemos encontrar la armonía, podemos encontrar una vida agradable, una vida útil, una vida feliz, pero necesitamos información. El que quiera es un celeste que le cueste. Que le cueste aquel tiempo de informarse de cómo está este tema tan profundo y tan complicado que es la enfermedad del alcoholismo y las drogas. ¿6-14? 2-56-85-20. Gracias, Ernesto. Que Dios te cuide, gracias. Gracias, Ernesto. Salve en día con nosotros. Mensajes, volvemos, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es... Esto es... Por la mañana. Por la mañana. Adviento es un tiempo cuyo nombre significa venida. Los domingos de Adviento, las festividades de Navidad, forman un conjunto que podemos llamar la celebración de la venida del Señor. El tiempo de Adviento tiene dos características. Es a la vez un tiempo de preparación a las solemnidades de Navidad, que se conmemora la primera venida de Hijo de Dios entre los hombres. Y un tiempo en el cual, mediante esta celebración, une a las familias a esperar la Navidad con la fe durante los cuatro domingos anteriores al 24 de diciembre. Un símbolo es la colocación de la corona de Adviento, que lleva cuatro velas, que se enciende según van pasando los domingos previos. El primer domingo nos orienta hacia el mensaje de la vigilancia. El segundo domingo es el día de la paciencia. El tercer domingo nos orienta con más fuerza hacia la persona de aquel que viene. El mensaje es de la alegría de la venida muy cercana. El cuarto domingo contempla el misterio de la encarnación de Dios en María. El mensaje, una preparación profunda del misterio de la Navidad. Los hombres desean la paz, aspiran a la justicia y la libertad, sueñan felicidad. Desde siempre, de generación en generación, de año en año, a través de los siglos. La Navidad nos recuerda la venida del Salvador en la humildad. El mensaje, una preparación profunda del misterio de la vivienda. El mensaje, una preparación profunda del misterio de la vivienda. Bienvenidos a Canseco Online, un concepto de excelencia personal por Lobo TV. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Lobo TV. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo, 106.1. El Lobo, online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. El Lobo, 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. XFM presenta Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, les habla su amigo César Lozano y los invito a que... Dijiendo más información. Ha aumentado ya la... Está dirigiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Oiga, estaba viendo aquí el libro de Ernesto, la adicción al Facebook, la enfermedad en sí, la mentira dura hasta que la verdad llega, casadas, maltratadas y abandonadas, adictas al adicto. Un libro interesante, este libro me dejó uno. De verdad, luego hay que tener como que una orientación. Porque también hay quien dice, no, pues vente al curso, ¿no? Y vas a ser coach de vida y vas a ser no sé qué tantas cosas. Y hay profesionales de la salud mental, psicólogos, terapeutas, que estudiaron toda una carrera. Y no un cursito de seis meses para que tú seas... Y en vez de un cursito de seis meses carísimo para que tú seas supuestamente lo máximo, el non plus ultra que va a ser coach de vida. Creo que es un poquito más grande la certificación de coach reales las que dan las universidades duran hasta dos o tres años. Y esas sí hay que tenerlas más en cuenta. Pero cuando te toca eso de que en seis meses eres coach de vida, pues hay que tener cuidado. Mensaje 614-106-1074. Mire, quiero felicitar a Leonel Rodríguez, el estilista chihuahuense, porque él, esta foto ahí le va, él peinó y maquilló a esa mujer. ¿Sabe quién es esa mujer? El tercer lugar de Miss Universo. Así es, el chihuahuense Leonel Rodríguez, que es un amigo que tenemos ahí en Santo Niño, si usted quiere ir. No estoy haciendo el negocio, el anuncio del negocio, pero así es. Tiene ahí su estética. Y él fue hasta Estados Unidos nada más a maquillar y a peinar a la Miss México, que quedó en tercer lugar en Miss Universo. Un abrazote, Leonel, y ojalá que estés muy bien y que haya sido toda una experiencia como lo ha sido tu participación en Miss Universo. No es la primera vez que lo haces, pero bueno, ahí estás en Miss Universo un mes más. Y ahora con estas guapísimas. Ahí estuvo también con la de Miss Puerto Rico y con algunas otras chicas que le tocó arreglar y maquillar para este gran, gran evento mundial que ayer se llevó a cabo. Y el tercer lugar se lo trajo México y precisamente él maquilló a la concursante de nuestro país y la peinó. Bueno, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación, inicio de manera oficial el 23 de diciembre las vacaciones. Pero, pero, como hay consejo técnico el viernes 20, entonces los chamacos salen desde el jueves 19. A partir del 19 de diciembre inician las vacaciones y entonces sí van a concluir el día 7 de enero del 2020, por lo que los estudiantes deben de regresar a clases el 8 de enero. Así es que así está pues, 25 de diciembre y 1 de enero son días libres. Vamos a los deportes con Ray Ramírez. Deportes por la mañana. Roteando el Caribe, Riviera Maya presenta Deportes. Gracias, Jonathan, amigos. Muy buenos días. Bueno, vamos con la información y está de luto el béisbol mexicano. Falleció Francisco Paquín Estrada, el mánager y exjugador Francisco Paquín Estrada, que dirigió en la Liga Mexicana del Pacífico a los Tomateros, entre otros equipos. También en Liga Mexicana de Béisbol. Y sus últimas aventuras fueron acá en el estado de... Bueno, antes dirigió a los Dorados de Chihuahua también en Liga Mexicana y su última aventura fue con el equipo de los Algodoneros de Delicias. Hace dos campañas donde no le fue nada bien. En su historial, el miembro del Salón de la Fama tiene siete series del Caribe, de las cuales ganó dos con el equipo de Tomateros de Culiacán. Francisco Paquín Estrada sufrió dos infartos la semana pasada y ya no se recuperó. Descanse en paz. La leyenda del béisbol mexicano, Francisco Estrada. Siguiendo con el rey de los deportes, en la actividad de los play-offs de la Liga Invernal en esta capital, Santana Bat venció nueve carreras a ocho, en una remontada también importante a los indios, mientras que en la prepa Allende apaleó al equipo de Ángeles, doce carreras por seis. Huevo al dama, catorce carreras a seis. En otra paliza, Ortiz treinta y tres al arranque de los play-offs. Y en una, con un racimo de cinco carreras en la novena entrada, el equipo de Guinos, la cierreña, venció a profesor Andreu, ocho carreras a siete, y de esta forma tomaron ventaja en la postemporada de la Liga Invernal. En información del baloncesto, la Liga Estatal, el equipo de los Soles de Ojinaga, que está armando un trabuco en busca de regresar a los primeros planos dentro de la Liga, ha firmado al ex-seleccionado nacional, Ray Barreno, el de Ascensión, Chihuahua, estará con el equipo de los Soles de Ojinaga. Jugó la temporada pasada para los cerveceros de Miokin, en tanto que Petroleros de Camargo regresará con Duel Gore, que estará de regreso a la Liga Estatal de Baloncesto. Duel Gore, el México americano será un nuevo jugador de Camargo para la próxima campaña. En información del olimpismo, bueno, la Agencia Mundial Antidopaje expulsó de toda competencia que tenga que ver con los Juegos Olímpicos a Rusia por manipular base de datos en su laboratorio de Moscú. No podrá participar la delegación de Rusia en los Juegos Olímpicos del próximo año, Tokio 2020, Pekín 2022, Juegos de Invierno de Pekín 2022. Luego de que se acusó a Rusia de encubrir datos de 298 deportistas sospechosos de usar sustancias prohibidas. En información del fútbol americano, quedaron definidos los play-offs ya en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Los cuatro primeros, el equipo de la estatal de Luisiana estará enfrentando a Oklahoma con marca de 13 ganados y 6 perdidos. Los Oklahoma se coló con 12 victorias y una derrota en cuarto lugar, mientras que los de Ohio State estarán enfrentando a los Tigres de Clemson, en la que desde hace cinco años se dio este formato de post-temporada dentro del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Ya en la NFL, el equipo de los Cuervos de Baltimore amarró su pase a los play-offs, es el único que lo ha hecho hasta ahora, luego de vencer a los Bill de Búfalo, en la semana 14 de la NFL. Hasta aquí los deportes, buenos días. Buenos días, Ray. Pues sí, perdieron los Patriotas, ganó San Francisco, está interesante la NFL ya en sus semanas últimas. Ya nomás le quedan tres semanas a este, bueno, dos juegos en realidad. Tres juegos en total, dependiendo de los asuntos, pero ya estamos de salida prácticamente con la NFL. Son tres fines de semana los que hay, 17 fechas. Bueno, nada más con los mensajes, ya para despedirnos, hay un par de notas que las tenemos ahí en los... Angélica, muchas gracias y un saludo a todos los que están ahí en Facebook. Luego acá traen otra que dice que, así dice el mensaje tal cual, dice, buenos días, Jonathan, entre las recomendaciones que nos envió Vialidad, le faltó mencionar dos muy importantes, cuidado con los cráteres y respeten los carriles, están perfectamente definidos. Y le voy a traer la carita ahí de risa. Oigan, va hablando de los... baches. Hay que empezar a reportarlos ya de las vialidades secundarias, que no son las avenidas principales, porque se supone que esta semana acaban, no va a ver cómo nos va con la lluvia, las vialidades principales de bachear, entonces ya nada más se va a quedar avenidas secundarias para sacar el año con la menor cantidad de baches posibles. Ese es el programa que supuestamente está emprendiendo ahorita la presidencia municipal, así que usted reporte los baches que se les den ahí en el camino. Bueno, gracias por habernos escuchado visto el día de hoy, lo esperamos, ya lo sabe, mañana en punto de las ocho de la mañana. Que tenga excelente, pero excelente día lunes, iniciando el fin de semana, este, y pues ya lo sabe, con toda la información, las noticias, los comentarios, se los traemos aquí en nuestros noticieros de cada hora, seguiremos platicando de todo lo que se está dando en noticias nuevas a lo largo del día. Gracias, tenga buen día, hasta mañana. Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana Información contundente sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes a las ocho AM Por la mañana Una presentación de Bancaol, el banco que nos une. El banco que ve Esa es la época de la Siente la paz, siente el amor Mira hacia el cielo Toma una estrella Y entrega su luz